El remate directo de Zarate Venida para Luna Espera Carreño Pero ahora Mazzaba El toque al primero para el Beto Costa Encima la marca de flota Va Costa, mañonosa el Beto Acá Chapa y gana el Beto Costa Espera Paredes, la deja para Paredes Se pisa al área, remate al arco ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, tarde de festejos Adicencia del Beto, gol de Paredes San Lorenzo 2-0, 17 minutos del primer tiempo Primer gol de Paredes en el campeonato Bueno, parece que todos madrugan hoy Acosta espera que pique Paredes Le da la pelota con el timing justo Paredes le pega el primer palo Perata no esperaba ese remate del primer palo Por eso la pelota lo supera No llega Maxi Bustos Gracias